¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amores? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén teniendo un súper día el día de hoy. Así es de que bueno, como podrán ver, el día de hoy me encuentro en TJ Maxx. Y wow, chicas, estoy bien sorprendida de ver la cantidad enorme de decoraciones navideñas que tiene. Nunca es suficiente temprano para comenzar a prepararnos, chicas. Hay que prepararnos con esos regalos navideños. Y aparte, chicas, quiero comprar como que algo de decoraciones nuevas. Este año creo que quiero mis decoraciones y mi arbolito así como bien este blanco, como poquito farmhouse, este rústico. En el pasado lo he tenido así como que el súper clásico look navideño que es rojo, verde, blanco y así. Así es de que bueno, pues este año definitivamente siento que quiero como que un look un poquito diferente. Y creo que me voy a ir por el look así como rústico, farmhouse, blanco, como bien winter wonderland, ¿no? Pero no glam, sino como más farmhouse o rústico, no sé cómo decirle. Así es de que bueno, chicas, a ver qué encontramos, a ver si tenemos suerte el día de hoy. Así es de que bueno, chicas, pues agarren su cafecito o su tecito o chocolatito, lo que ustedes quieran. Siéntense, relájense y disfruten del video. Nos vemos en un ratito, chicas. ¡Gracias! 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 Pues llegué al área donde hay como que bastantes piezas de Ray Dan. Yo sé que muchas de ustedes coleccionan este pottery. Así es de que bueno, les voy a mostrar lo que había aquí en mi tienda. Usualmente yo nunca me ha tocado ver así como que muchas cosas en el mismo día. O sea, de plano, no. Así es de que bueno, estaba yo como que bien emocionada viendo. Y pues la verdad es que yo creo que no las colecciono nada más porque no tengo espacio. Si no, yo creo que sí, chicas. Porque la verdad es que a mí me encantan estas piezas. No podía creer yo que me estaba encontrando estas porque yo la verdad sentí que yo no iba a encontrar nunca nada de estas cosas. Sobre todo este MAC rojo que dice Believe I. Me quedé como que en shock cuando lo mire dije ¿será o no será? Pero sí, sí era, chicas. Miren, no podía creer. Y dije bueno, pues me llevo uno. Me iba a llevar los dos, pero dije no, pues nada más uno. Así es de que bueno, chicas. Jingle bell rock, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in, jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time. To rock the night away. Jingle bell bell, jingle bell time is a... Bueno, y pues esta es otra de las áreas que me encanta venir a ver cada que vengo a TJ Maxx. Este salerito aquí son dos tipos de sal que vienen. Se me hizo muy lindo y vale solamente $12.99. Aparte que me puse a pensar y dije bueno, estas son como que unas curiosidades muy lindas para dar, para regalos para Navidad, chicas. O sea, si tienen hermanas, comadres o cuñadas o la suegra o así, se me hace que estas cositas están muy lindas para regalarle a alguien para Navidad. Just to find a way, to make a Christmas day. I dreamed of Santa's golden sleigh. That he could stay with me all day. Christmas night is full of wonder. Friends cannot be cold as under. Y nada más, qué cazuelas tan más lindas. He estado viendo que este tono así medio bronceado está de moda ahorita. Y si se fijan bien, este es el mismo tono que tenían las especies y el salero que les mostré. Como que ya me están dando ganas de incorporar este tono en mi cocina, chicas. Qué belleza de Trace, chicas. Bueno, no sé si son Trace, pero bueno. Este me encantaron, se me hacen muy lindos. Están súper glam porque esto es como que muy glam. Tiene muchas piedritas que brillan precioso. Aparte, se me hace que esto se miraría muy bonito decorado ahora para Navidad. No sé. Para todas ustedes que les gusta lo glam, chicas. Pues ya saben, chequen en su TJ Maxx. Y obviamente no me puedo ir sin comprarme mis palomitas. Ya saben que a mí me encantan las palomitas encarameladas. Así que bueno, chicas. Pues ahora estamos en Home Goods. Y miren nada más cuánto gnome hay aquí, chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas. Y para todas ustedes que tienen su Coco Bar o Coffee Bar, miren nada más qué belleza de tacitas navideñas. ¡Suscríbete al canal! Y pues como podrán darse cuenta, chicas. Hay bastantes cositas de Ray Dunn. O ya sea para ustedes. O ya sea para ustedes o para regalarle a ese alguien que le encanta este tipo de pottery. Está muy popular y de moda ahorita. Yo creo que ya muchos de ustedes lo saben, yo creo que estaba yo que volteaba para todos lados. Porque este día en particular, chicas. Porque este día en particular, chicas, a cada hilera que andaba viendo, había algo ahí de Ray Dunn. Así es de que, como les dije anteriormente, ahorita están sacando bastantes cositas para la Navidad. Yo creo que por eso hay bastante, porque les juro que nunca me había tocado ver tanto Ray Dunn como que en el mismo día. Así es de que, bueno, chicas. Música 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 Música